Ya no me he olvidado de ti Desde que lo hicimos aquella noche Fue mentira, dije que yo te amaba Pa' sentirlo adentro de ti De tus sentimientos quiero nada No fue para que te acostumbrara Pero me llamas si quieres sexo Y tú sabes que conmigo tú te vas Que no te haces sorrir 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 Que míbre a mí ¿Qué bebés stop öğ Бог сам Got Air B Vanderbilla? F cordial No sé qué pa' tú siempre estás triste Yo no sé qué a qué tú te envolviste No sé qué se va Te enamoras, tienes que coger esta chista Esa noche me estás a mí mismo eres Derezone Te estoy esperando Cuando No sé lo qué tú estás pensando He usado Regresa que las horas estás pasando El tiempo se te está acabando Si no, pa' entonces vete volando. Tú no te mereces que te falles. Porque no te lo hace como yo, yo sé el detalle. Dime que tú quieres que te falles. Calla, que no se entere nadie. Tú no sabes cuánto yo te adoro. Tú eres mi princesa, mami, tú eres mi tesoro. Si no te valora, mami, pues yo te valoro. Porque siempre quiero verte con las cuatro, mami, duro. Tú damos, tú eres mi kilo, yo soy tu palma. Y tú te amas cuando te amo. Y te pongo en cuatro. Mi demonia, te quedo con tu tajerránia. Ey, diabálica, se viste toda la negro gótica. Una diabla es mujer y me da cuenta de los tatuajes en mi piel. Te he visto cogerina y tus marcas son mi heroína. Bebito, eres una diabla. Y tú tienes cara de que te gusta ser infiel. Y te quiero en mi cama. Y tú quieres que yo traicione a mi mujer. Baby, tú sabes que conmigo tú te vas. Porque no te hace sonreír. Bebecita, odio cuando tú te vas. Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Y ya distraí conmigo tú te vas. Porque ya ni te hace venir. Bebecita, odio cuando tú te vas. Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Por mí no me dejes solo Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia Ese burrito a demencia Tú eres mala influencia Porque te hicieron pa' mi preferencia A tu cirugano le mando saludos No falles que cuando te desnudes me quedé mudo Todos los que te tiraron fui el único que pudo Dile que yo soy el que te date a menudo Me encanta cuando te desahogas Encima de mí bailando Cómo me mira cuando te estoy dando Venga, se nega, lo confieso Gracias a Dios que no se escucha lo que pienso Conmigo en un pasaje sin regreso Y voy a secuestrarte aunque mañana caiga preso Y mandalo a volar Es un morrón que no te supo valorar No digas que no, porque te puedo quejar Esto que tengo aquí tú tienes que probar Él habla mucho y no sabe cómo mojarte Que falta de cariño lo hace solo con mirarte Tú lo que necesito es un hombre que sepa tocarte Yo no fronteo, dejo que el IP resalte Conmigo no tienes que mentir En la cama no tienes que fingir Que estás bien No cojas lucha con el tipo si peleas Mándalo al carajo y dile que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Tú eres mi hermosa y dile que conmigo tú te vas Que ya ni te hace venir Mándalo y dile que conmigo tú te vas Que no te hace mucho Lo que necesito является El adiós 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 Gracias por ver el video